Vamos a seguir con la siguiente noticia, dice la denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por la ley de amnistía también será por cohecho. Tenemos al otro lado de Sky a don Antonio Muro. Buenas noches don Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí estamos sufriendo, penando a este gobierno. Bueno, por primera vez hay una denuncia contra Pedro Sánchez en el Supremo y además va a ver, se va a aumentar o amplificar esa denuncia también por cohecho, ¿no? Sí, hay que poner un poco en antecedentes. No es exactamente la primera denuncia porque Vox también intentó denunciar la ley de amnistía por inconstitucional, se lo rechazó el Tribunal Supremo hace creo que una semana o poco más, lo formalizó. Esta denuncia de manos limpias tiene dos partes, una primera en diciembre en donde se presenta una denuncia por usurpación judicial contra Pedro Sánchez, obviamente por usurpar con todo el proceso que ha llevado de negociación, de indultos y demás medidas que ha tomado a favor de los independentistas, tomando el papel de los jueces a los que deja de alguna manera relegado con la ley de la amnistía. Esto estaba en stand-by, están parados, pero una vez que se ha aprobado definitivamente o está a punto de aprobarse mañana, el día 14, no, pasado mañana, el día 14, la ley de la amnistía ya en su redacción definitiva, pues lo que ha hecho manos limpias es presentar una ampliación de la denuncia con algo tan razonable como que existe un delito de cohecho por parte del Gobierno como funcionarios públicos por el hecho de admitir los siete votos a cambio de la ley de la amnistía. Algo que piensa todo el mundo en la calle, pero que hay que de alguna forma conformarlo de una forma legal para ver si el Tribunal Supremo accede a normalizar lo que todo el mundo sabe. Es decir, que la ley de la amnistía y todo lo que ello conlleva es el precio a pagar, es un regalo, es un cheque a pagar por los siete votos de Pedro Sánchez. Por cierto, que en cuanto a la primera, a la ley de la denuncia por usurpación judicial, todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo, por la sencilla razón de que lo elevó a la Fiscalía para que se pronunciara y después de tres meses, pues la Fiscalía sigue en silencio. Y es que hay que entender, Jesús Ángel, que estamos en una máquina trituradora. Es decir, en este momento las esperanzas de los españoles están puestas exclusivamente en los jueces. No parece que la oposición vaya a poderse mucho más. Y ya hemos visto hoy con lo del novio de Ayuso que está dispuesto a poner en marcha todos sus mecanismos. Hoy ha puesto en marcha a la agencia tributaria María Jesús Montero denunciando casos o datos fiscales que no se tenían que conocer, haciendo pública a la Fiscalía, filtrando a la Fiscalía Provincial de Madrid esa investigación. Es decir, estamos viendo que no para embarras este Gobierno, para tratar de ocultar el caso de las mascarillas, que ya no es el caso de las mascarillas, es el caso PSOE, es el caso Venezuela, es el caso Zapatero, todo lo que conlleva nuestras relaciones con ellos, con Globalia, con Plus Ultra, con Aero Europa. Lo están intentando todo. Y evidentemente no va a ser fácil que esta denuncia por cohecho de manos limpias prospere. Hay una cita muy importante, y creo que todos los que estáis ahí podéis conseguir conmigo, y es la del próximo jueves con la aprobación de la ley de la amnistía. Inmediatamente después va a pasar al Senado. Y yo lo que quiero plantear desde aquí es la viabilidad o no, la necesidad o no de crear o de hacer un conflicto institucional parando el Senado o negándose a tramitar, a darle curso legal a esa ley. Ya sabemos que vos dices que sí, sabemos que el PP dice que no, pero es que el PP está intentando jugar con las reglas normales de la democracia, mientras que el PSOE se las está soltando una tras otra. Es como los duelos, cuando eran los duelistas a determinados pasos y antes de que se cumpliera el último paso, el contrario se daba la vuelta o se da la vuelta y le pega un tiro. Es decir, ¿conviene intentar forzar el conflicto institucional buscando un formalismo, como ha sugerido Buxade hace poco, o conviene que se siga tramitando, como dice el PP, que al final va a acabar como va a acabar? En fin, estamos en una máquina trituradora de la democracia, Jesús Ángel.